¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad toca ver a Staravia estando a nivel 51 Creo que sí, creo que sí, creo que sí estaba a nivel 51 Lo peor es que estaba a nivel 50, no me acuerdo muy bien Estos combates pertenecen al día de antier con la cuenta de Masterson Mandarle un saludo enorme y un agradecimiento muy muy fuerte La pre-evolución de Staraptor Que si bien sí le falta un mejor movimiento cargado Por ahí tiene pájaro osado, que cuidadito Pero la onda ignia es como de... Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad donde nuestro lead viene a hacer Scrafty Nos empiezan con el pescadito chancla de galar Mejor lead no pudimos tener, hay tantito lag como no Condenada Go Battle League Nos cambian a Skarmory y nosotros decidimos cambiar a Hypno La doble a Cerdo Condenados, no hagan eso por favor Ataque aéreo no podía ser pájaro osado Sabemos que Hypno es demasiado tanque Así que decidimos dejar pasar el movimiento Perfecto, ya generamos la energía para un par de puño trueno Se viene el primero, que de igual manera un puño trueno no debilita a Skarmory Sin embargo, ya tenemos el segundo para ejercer presión y ver si ocupa ese escudito En efecto, termina por ocuparlo Evidentemente nosotros con el mejor lead que pudimos tener Tenemos que aquí cubrir Tenemos que utilizar nuestro escudito No hay de otra Nos cambian al pescadito chancla de galar Intentó recibir el puño trueno No le salió el cambiazo Ya lo veíamos venir muy atentos Decidimos meter a Scrafty Y nos vamos a ir a full puño incremento Simplemente para estarnos aumentando Y aumentando el ataque a cada ratito Dejo pasar el movimiento Si era avalancha como lo fue Está bien, mucho mejor Porque nosotros al ser tipo lucha lo resistimos Y si era terremoto no importaba De todas maneras un terremoto no debilita a Scrafty Juego sucio en el regreso de Scrafty Lo mandamos a su casita y a dormir Va a estar entrando Binazor Nosotros atrás con Staravia Estamos bien, estamos absolutamente bien No lanzo el juego sucio Porque esta partida ya está ganada Gente, quería utilizar a Staravia Que lo tenemos con el básico de ataque ala Y de cargados pájaro osado y onda ignia Como ya lo mencioné al principio de este video Decido quemar el último escudito Bomba lodo Muy bien invertido el escudo Y vean, vean nada más El poder de Staravia Hace que el oponente mejor decida rendirse Agarrar y decir patitas ¿Para qué las queremos? Y pasar al siguiente combate Donde nos vuelven a empezar Con un pescado chancla de Galar En esta oportunidad No nos cambian a Scarmory Nos cambian a Wishcast Nosotros cambiamos a Staravia Hay que tener cuidado De la Ventisca De la Ventisca gente Así que es momento de utilizar Ese primer escudito Perfecto Era Ventisca No podemos generar un par de pájaro osado Así que una vez que tenemos Bastante energía Ya muy cerca del segundo Es momento de descargar De todas maneras Aunque nos bajemos la defensa El básico de disparo lodo Lo resistimos de manera doble No nos hace absolutamente Nada de nada Aquí nos va Y te ha condenado Wishcast Y es como de No, 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 no Dime que esto no es Ventisca Por favor Dime que no es Ventisca Bomba Fago Treveldas noticias Perfecto Va a estar metiendo Al pescadito chancla de Galar Pero lo que él no sabe Es que tenemos Onda Ignea Que le cae en toda la cara Lo dejamos A un cuarto de la vida Es momento de entrar con Scrafty Él no pudo llegar a un terremoto Esto viene a ser avalancha A lo muy loco Creo que aprende agua lodosa Ay, menos mal No es poco resplandor Con el lado poco resplandor Aún tengo pesadillas con él Ya ni modo Ya tenemos un juego sucio Para la entrada de este Medicham Le hacemos daño neutro Le quitamos un tercio de la vida Ok Estamos bastante Bastante farmeados Que conseguimos llegar Al siguiente juego sucio A ver si forzamos el escudo No Todavía no sé De su último escudito Interesante Digo El Medicham Ya está agonizando El Wishcast No es que tenga tanta vida Y nosotros teniendo A himno atrás Creo que estamos Bastante, bastante bien Entramos con Staravia Nos despedimos De ese Medicham Regresa con Wishcast Para poder debilitarme Necesita sí o sí Una ventisca Sin embargo Vemos que aquí se va Por la bomba fango Esto puede ser bueno Porque nosotros llegamos A este pájaro osado Y yo pensaba Que ya lo iba a dejar pasar Digo No tiene mucho por hacer Wishcast Con la vida que le queda A lo mucho podría llegar Yo creo que a una bomba fango Maybe si me hubiera farmeado A Staravia A una ventisca Quién sabe Se la quiso jugar Vio que no me podía farmear Nosotros entramos con himno Y listo Un básico de confusión Más y pa' su casa En el primer combate Staravia no hizo gran cosa En este segundo Himno fue el que se quedó En la banca Y pasemos al tercero Donde tenemos Un pésimo lead Tail on Flame Enfrentando a Scrafty Hay que tener cuidadito Pero mucho Mucho cuidado De ese pájaro osado Nosotros conseguimos lanzar Primero este juego sucio Generando daño neutro Vemos que el oponente Deja pasar el movimiento Está bien No importa Yo no me la puedo jugar Gente Tengo que cubrir Si o si Nitrocarga Me baitea Bueno no es que me haya baiteado Simplemente no lanzó El pájaro osado Como yo hubiera imaginado Como yo hubiera creído Una nitrocarga La habiéramos aguantado Recordar que con tres básicos De calcinación Tail on Flame Llega tanto a la nitrocarga Como al pájaro osado Al menos en la primera oportunidad Nosotros cambiamos a Himno Nos cambian a Umbreon Es momento de conectar Tremenda onda certera Que lástima Condenado Umbreon tanque Una onda certera No lo debilita Igual Un juego sucio No nos debilita a nosotros Sin embargo El Umbreon ya tiene un par Se viene inmediatamente El segundo Nos despedimos de Himno Le queda una vida considerable A Umbreon Como para que entre Nuestro Scrafty Y genere la energía Para un siguiente juego sucio Obviamente Si llega a una última Última basa No vamos a cubrir No llega Perfecto Mejor aún Para nosotros Va a estar regresando Con su Tail on Flame Y ahora Contrario al primer movimiento Que lanzamos Que era juego sucio Nos vamos por el baiteo Puño incremento Cae en el mismo Excelente Esto es nitrocarga No puede ser pájaro osado Le hubiera faltado Un básico más de calcinación Nosotros lo sabíamos Así que es momento De dejar pasar el movimiento Estoy pensando Si me lo farbeo o no A la mera hora Decido descargar este puño incremento Porque ese básico de calcinación Con el ataque aumentado Si me estaba dando bastante miedo Así que nos despedimos De Tail on Flame Regresa con Meganium Ya tenemos este juego sucio Lo cargamos Hasta el excelente Conectamos Le quitamos más de la mitad De la vida Y es momento de entrar Con Starabia Que resiste absolutamente Todo lo que nos vaya a aventar Meganium El rival lo sabía Y mejor decide rendirse Pobre Starabia No te están dejando brillar del todo No es tu culpa Que seas un crack La gallina siendo un crack Pero bueno Para la siguiente oportunidad Primeape Enfrentando a Scrafty Obviamente un pésimo lead Decidimos cambiar a Hypno Él me va a estar lanzando Un Tajo Umbrio Cosa que resistimos Cosa que aguantamos No tiene Stab Nosotros damos demasiado tanques Va a estar entrando Con Galvantula Condenada Araña Que si nos hace Si nos hace counter Prácticamente a los tres Pokémon Pero él no sabe Que no tenemos puño fuego Al menos Ya le volamos Un escudito Es momento de dejar ir A nuestro Hypno Plancha Daño super eficaz Ni modo Pa su casa Entramos con Scrafty Tenemos la ventaja De los escudos gente Hay que saber jugar con ello Aquí me la pensé bastante En si cubrir la plancha o no De todas maneras Era daño neutro No creo que me hubiera debilitado Sin embargo Si que me hubiera dejado Bastante tocado Sobre farmeo Todo lo que puedo Es momento de descargar Este juego sucio Tenemos el ataque bajado Tenemos un Pesibullit Así que luego Luego que entre Primate Nosotros cambiamos A Strabia Él se deja farmear tantito Y va a estar entrando Blastoise En su versión Cieguita Directamente Nosotros nos vamos Por este Pajarosado Esperemos conectar Por favor Strabia Ponte la 10 No Al Blastoise Le temblaron La chichis Nos bajamos La defensa Pero eso no impide Que la gallina Vaya a lanzar Un gallinazo Llegando al siguiente Pajarosado Debilitando A Blastoise Conservando El último escudito Para nuestro Scrafty Era victoria Era victoria El rival Lo sabía Dice No Juancho No bueno Bueno No Masterson Tú no me ganas Yo te dejo ganar Y pasemos Al último combate De este video Donde nuestro lead Viene a ser Scrafty Como en todas las batallas Él empieza con A Bombo Snow Nos cambia a la rana Nosotros Counteríamos Entre comillas A la rana Con Ibno Digo entre comillas Porque no es que sea Un hard counter Sin embargo Con ese cargado De puño trueno Y sabiendo que Ibno Es demasiado tanque Es un buen match Para ser totalmente Honestos No es que sea Muy muy malo Nosotros nos vamos Por el puño trueno Dejé pasar El primer movimiento Porque hubiera sido Terremoto Ventisca Meteorobola Como lo fue Nada nos debilitaba Con la vida Que teníamos Sin embargo El segundo ataque Cargado Mocos No lo veía venir Ventiscazo En toda la cara De este Juancho Aquí Aquí gente Ojito Aquí Pues ya le volamos Los dos escudos Es más La rana Mejor prefiere Gastar su energía Sabiendo que Yo ya estaba Muy cerca Del siguiente Puño trueno Es momento De entrar Con esta Arabia Y recordar Que el lead De este De este jugador Es una bomba Snow Que sí Que es tipo Hielo Y nos puede Hacer daño Super eficaz Pero También es tipo Planta Y esa rana Nos va a dar La energía Para un pájaro Osado O muy cerca Del mismo Una vez que tenemos El pájaro Osado Es momento De descargar A bombasnow Así como entraste Te vas a despedir Órale Órale Váyase de aquí Y su último Pokémon viene a ser Un Marowak de Alola Nosotros con Scrapte Un escudo encima Eh ya GG GG Otro rival Que se rinden Todos Todos se rindieron Ante el poder De esta Arabia Logramos sacar Un 5-0 Después de Demasiados 3-2 Si habíamos sacado Uno que otro set Positivo Donde igual La onda Ignea Bueno la onda Ignea No es que sea El mejor movimiento Pero si conectamos Al menos en este set Vieron el daño De la onda Ignea A un pescadito Chancla de Galar Y es que Otro movimiento Que aprende Es golpe aéreo Si bien Ese golpe aéreo Nos pudo ayudar Para spamear Para baitear escudos Etcétera Etcétera No lo quería llevar Full volador Con la onda Ignea Quieran o no Teníamos cobertura Contra los acero Contra Bueno contra los plátano Porque de todas maneras Somos volador Y no me acuerdo Contra que más Pero el punto Es que queríamos probar A esta Arabia Agradecerle a Masterson Primero por invertir Los polvos estelares Los caramelos XL Y segundo Por pasarnos La cuenta Para llevar A este muchacho En acción Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima